Me falta sufrir, me falta llorar, me falta aprender A querer y amar, a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición Te quedas sola y sin amor, sin amor Ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre era mentira Yo volví, te juro que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras De tus mentiras Vas a deshorar, no te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y al que tarde vas a comprender Que no es un juego el amor Y el que paga con traición Solo te se quedará Te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender A querer y amar, a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición Te quedas sola y sin amor, sin amor Ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre era mentira Yo volví, te juro que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras De tus mentiras Basta de llorar No te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y tarde vas a comprender Que no es un juego el amor Y el que paga con traición Solo te se quedará No volveré el tiempo atrás Pero no probation estar No volveré el tiempo atrás De tus mentiras Solo te perdonaré No volveré el tiempo atrás Para machucar